¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos en la localidad de Los Ralos con la cámara y la producción de José Gallardo, tras conocer la situación en el barrio Ampliación Villa La Tercera. Los vecinos y nosotros nos hemos llegado a la casa de la encargada del área social de la comuna. Invitados por ellas, hemos hablado por teléfono y ella misma fue quien nos invitó para escuchar los pedidos de la gente. Ya hemos acordado con los vecinos, hola de nuevo, ¿cómo les va? Que esta reunión va a ser en el total marco del respeto de una funcionaria que ha accedido a atendernos en su casa. Y sí, bueno, usted estuvo viendo la cobertura que acabamos de hacer, Eli Brandan, bienvenida a los primeros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, yo anoche estuve presente en toda la localidad que es toda la ampliación de este lado. Estuve yo presente anoche en cada casa de familiar que accedió el tema de la vivienda, que los vecinos también me vieron. Hablamos con los vecinos por el tema de la situación, porque la verdad que nadie se esperaba esto, que ha sido de 20 minutos un desastre total en el pueblo. Y si la pregunta que nos hacemos, ¿fue tornado? Sí, 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 fue tornado. Lamentablemente hay muchísimas familias que han sido afectadas con voladura de techo total, pérdida total de vivienda. Entonces tratamos de ver esta mañana, llegaron también personas del Ministerio de Desarrollo Social, porque también hay zonas afectadas que son Los Pérez y Florida, Finca Mayo también. Entonces asidimos a tres, cuatro casas. Ya le había planteado el tema de la ampliación también acá, que tenemos allá más o menos 15 familias más. Entonces asidieron de que hagamos un informe para el tema, digamos, de cómo vamos a ayudar y colaborar con las familias, porque sabemos que esto son cosas de la naturaleza, que nadie se espera. Y lamentablemente muchas familias hacen con tantos sacrificios el tema de su vivienda a pulmón y es muy lamentable lo que ha pasado. Yo, digamos, le quiero dar la tranquilidad a todas las familias que hoy están presentes, que saben, como yo ayer he hablado con... Mentira, 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 yo voy a ser la primera que va a faltar, mentira, mentira, porque no has hablado con ninguno, porque en ningún momento llegó para mí. Familiares, a ver, disculpen, a ver, habíamos... ¿Habíamos acordado? No, no, yo, discúlpame, discúlpame. No, 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 a ver, un momento, esta es mi entrevista, un momento, señora, 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 no, no, un momento, señora, no, no, acá no se corta nada, todos salen vivos, todos salen vivos. Yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa, yo estuve en la casa de ustedes y a ustedes nadie los interrumpió para hablar. Ustedes fueron libres en una entrevista muy larga y son libres de hablar acá ahora. Si me piden el micrófono, yo se los voy a dar y vamos a hablar con respeto.